Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio, que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros en los Estados Unidos y muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión. También siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela. Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio. Bueno, sabemos que los únicos dos ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día adentro de Venezuela. Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es algo que no se lo cree nadie. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando.